Buenas tardes, mi nombre es Arnelis Rivero, cuento con 17 años de edad y actualmente soy modelo de la academia de la casa. Me gustaría que votaran por mi, ya que soy una muchacha que le gusta los retos y me gustaría participar en esta serie porque en verdad que me siento capaz de lograrlo y todas las metas que me propongo los logro porque con esfuerzo todo se puede. Me la voten por mi, espero contar con su apoyo, muchas gracias.